de las noches en 104 municipios de Antioquia, las terminales de transporte seguirán trabajando, respetando las directrices de la administración departamental. Marta Arias nos tiene todos los detalles. Marta, adelante, buenas tardes, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañeros en estudio. Para conocer cómo queda la operación en las terminales de transporte luego de las decisiones y las restricciones en movilidad, me acompaña Samir Echeverry, él es el director ejecutivo de UTRANS. UTRANS es el gremio que reúne a las empresas transportadoras de pasajeros. Muy buenas tardes, tras esas decisiones, ¿cómo queda el servicio y la operación de las terminales de transporte? Marta, muy buenas tardes. Bueno, pues nosotros como servicio público esencial, las empresas de transporte vamos a prestar el servicio normalmente. No tenemos ninguna restricción a la movilidad en el transporte intermunicipal. Así que las terminales de transporte también van a operar las 24 horas. Las empresas de transporte también lo van a hacer y vamos a ofertar todos los servicios que por el Ministerio de Transporte se nos tienen asignados como tal. Las personas que se desplazan en los horarios de las restricciones deben tener una documentación. ¿En qué consiste esos permisos que deben postar? Todas las personas que vayan a viajar a estos municipios porten su documento que la acredite dentro de una de esas excepciones. Usted trabaja en ese municipio la carta laboral, un carnet que la acredite como miembro de esa empresa. Si tiene alguna de esas excepciones, por favor, pórtelo y llegue con antelación a las terminales. Claro. Recordemos esas recomendaciones a las personas que se acercan para viajar desde las terminales. La recomendación más importante es que compre su tiquete con antelación en las páginas web de las empresas y que venga con tiempo para adquirir el tiquete. Acérquese directamente a las empresas de transporte, no haga uso de transporte informal. A las afueras de las terminales hay personas indebidas que les ofrecen unos servicios donde no les dan un protocolo de bioseguridad y no les dan un seguro para en caso tal de un accidente de tránsito. Muchísimas gracias. Recordemos que al adquirir el tiquete en los sitios autorizados se adquiere también un seguro. Esta es toda la información. Continúen ustedes en estudio. Muy buenas tardes. Gracias.